¿Tener consecuencias? Sí. Es que es lo que quiero... Si es estrés no hay problema, pero si es algo mal... El estrés puede provocar muchas cosas después y no hay forma de arreglarlo directamente. Y debe ser años y años y años de... Ya, pero si den algo, o sea, te valgo, yo que sé, para que se calme. Y si va bien, pues... Es que lo malo la mayoría de las soluciones, por desgracia, está prohibida. Sí, suena extraño, pero antiguamente parecía ser efectiva. Ojo. Tal vez lo nuevo que hay ahora, ayude, algo. Pero sí, lo he visto muy enérgico, muy... No sé, está como más allá de sus capacidades. Ah, y una adicción exagerada al café. Hola. Sí, pero bueno, al menos tienes tus pausas. Este, no sé si tiene pausas. Pausas, dice, me cago. Estoy ya tomando café. Y el salir que más toma café en toda la con... No te lo voy a negar, yo... Y creo que las personas también... Creo que yo apenas tomo tanto... No, 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 escúchame. Tú y yo nos batimos el primer puesto, eh. ¿Eso qué es? Pa... pa... pa quedarte el primer puesto. Por supuesto. Es que creo que somos tres que estamos así... Lo más sano que hay. Toma. Ya ha dejado a Liam con el médico para que le revise. Vale. Mío. ¿Pero qué le pasa? Es que no sabemos. Es que es la cosa, coño. Pues estrella, pues otra cosa. Pero... ¿Qué peor? Lo que visteis vosotros. Que están ganas y... No, no, no. Lo que me ha dicho. La señorita arriba, que usted es más fuerte, ¿verdad? Sí. Sí. Una cosa es ser fuerte y otra cosa es comerte un torrente entero y luego otro detrás. No sé. Pero sigue de pie, que es lo importante. Bueno. Yo sigo aquí, mi mente no. A ver. Bueno. Duerme. Ay, Dios mío. Sí, dormís. Me gustaría que tuviese ese conocimiento en mis venas, pero tampoco lo tengo. Pues nada, si alguno quiere quedarse para saber si el día de mañana nos toca enterrar a Liam o no, me voy para la clínica. Si no, pues tengan un buen día. No podría decirlo así, ahora me siento mal. ¡Espera, te estoy sintiendo! Sientes porque te ha regalado un caballo, hija mía. ¡Ya! Te lo dije... Un sire blanco. Concretamente. Como me regañas por... Puede que tu futuro esposo se esté muriendo. Tire pañalos. Venga, tampoco te pases, tampoco te pases. Tampoco me pases, pero he ido corriendo. A ver, sí. A ver, es que tú también, como lo has dicho... Pero es que es verdad. Si es algo mortal, le vamos a enterrar mañana. ¿Cuánto crees que va a durar con una enfermedad mortal? ¿Mañana con un sangradito de nariz? ¿Qué pasa? ¿Es un crío de cinco años ahora? Sí. Mentalmente sí. A ver, la pregunta es absurda. A ver, mentalmente sí. Preguntar lo de Thomas o de tal... Pero es que es bien. Eh. Vamos, vamos. O sea, y no es que precisamente los Anderson seamos personas poco enfermizas. Mi madre era muy enfermiza. Mira que... Es que... La quería sacar para que te desconectase un poco. Ya, pero es que es bien. Ellas dos... No, no, no. Ya te digo yo que no. ¿Cómo que no? No, ya hablaremos. Hola. ¿Qué? Eh... Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo ocurre? ¿Qué? ¿Qué le ocurre? Buenas, cómo estamos? Ay... ¿Qué le ocurre? ¡No está ahí algo! Nada, 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 nada. Si yo tengo que arropegar por bajar por aquí, macho. ¿Eh, no? Bien, pues... Se ha ido por la puerta trasera. Supongo que debe estar en algún techo o algo. ¿Como que se ha escapado? Si Si, se ha escapado Se ha ido por la puerta trasera En la puerta trasera seguramente Tenga algún techo en tuyo No hay Ah, pero van corriendo por uno Por eso Por eso Por eso No hay Oh ¡Oh! ¡Oh! ¡Blenas! 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 No está por ningún lado. Ya es mayorcito como para saber cuidarse. Vale, y más con este tipo de cosas. Voy a sacar a un imbécil que tenía que meter dentro. Vale. Vale. Creo que es la primera vez que te veo preocupada por alguien exactamente. Tengo la misión de proteger al cuerpo. No. No interfiere a los agentes. No sé si me entiendes. No. Que en caso de que tenga algo es su salud. No puedes hacer nada con algo que no depende de ti. No sé si me entiendes. Sí. Es como la tuberculosis o la rabia o ese tipo de cosas. O simplemente con todo lo que está pasando últimamente se ha estresado lo suficiente como para tener una pequeña hemorragia. ¿Y por qué como adulto que es no se queda quieto y se deja de curar? Es lo que no he terminado de entender. ¿Por qué tiene cinco años mentales? Por eso. Y mira que tiene huevos que lo diga yo. Sí, sí. Dejémoslo en que tú le superas mucho en el aspecto del pensar. ¿Y si hay de la granja? ¿Quieres que te acompañe? ¿O quieres comprobarlo sola? Es que en cierta parte sé que no me corresponde hacer lo que estoy haciendo porque no... No, no corresponde para nada. Pero al mismo tiempo esto es el... Esto es vivir. Preocuparse por el prójimo. Tarde o temprano te acostumbrarás. O no. A mí a veces todavía me cuesta. Yo me preocupo por una persona y... Y hay veces que... Me sorprende a qué nivel es. Sinceramente. Sí, porque siento que ese caballo va a tener culpa de muchas cosas. Culpa no sé. Pero... Siento que ahora le debo cosas al señor... No le debes nada. Mira... Mira... Vamos un momento al Molle. No tardamos nada. ¿Vale? Lo digo por... Porque estamos frente al trabajo y tampoco... Jeje... Esto lo vas a aprender seguramente por... Por las malas. ¿Vale? Yes. Da igual... Que te den. Da igual... Que hagan. Da igual todo. Tú no debes nada... A nadie. Si es así... Entonces le... Le debo muchas cosas a todo el condado yo. Lo que quiero que entiendas es eso. Te ha dado un caballo. Tú no lo has tomado como... Como lo que seguramente sea. Mira... De hecho... Katherine piensa que tú y Liam ya estáis en algo. Pero si yo no entiendo. Lo sé. ¿Quieres que hable yo? Y explique yo algo? Dejémoslo como... Como en la guerra. ¿Vale? Como cuando... Al final... Un superior. Simplemente habla con otro superior. Y habla de... De un soldado. ¿Sabes? Como si fuese un expediente más. Sé que esto tiene que ser un shock. Escúchame. Ros. Ros. Rosalén. Mírame. ¿Vale? Sé que esto es complejo. Duro. Y no entiendes un carajo. Por eso quiero ayudarte. ¿Vale? Tú me ayudasteis en su momento. Yo te ayudo ahora. Yo creo que es un trato justo. Creo. Se están pensando cosas que no son. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si necesitas... Que yo aclare la situación... Se hará. Si... No te ves capaz. Claro. Si te ves en un terreno que no controlo y no me gusta. Eh... Te entiendo. Te entiendo. Por eso te estoy cediendo mi ayuda. En el terreno que... Tampoco controlo muy bien. Pero... Se me da mejor. Pero vamos. Si hace falta... Que... Que te hable con mi antiguo rango. Yo te hablo con mi antiguo rango. Para que... Para que lo entiendas mejor. Estás haciendo las cosas bien. Vale. Solo que... Hay cosas que... Te faltan por aprender. Simplemente es eso. Tómate tu tiempo. Puedo. ¿Cómo? Puedo. Uno. Sin mucha fuerza. Afirmativo. Vale. No pasa nada. Mejor. No pasa nada. No pasa nada. Mejor. Escúchame. Es que me me sacas. De estar matando gente. A veres, me me sacas. De tener un arma en la mano. Y es que no sé qué hacer. Si te entiendo Si te entiendo Si yo era igual Si el último trabajo que hice con los serifs Literalmente Erradicamos a Yo que sé Cuantos bandoleros Y la gran Más de la mitad Fueron a mis manos Dame caso si te entiendo La vida que vivo ahora No me la creo ni yo Rosalind ¿Tú te crees? Me conoces, me viste ¿Tú te crees que yo creía Que iba a estar prometido Con una hija y un... No Dame caso Mi vida Se tuvo que haber acabado Hace mucho tiempo Y aquí sigo Tuve que aprender Nunca mejor dicho Un poco a palos Me amenazaron Me hicieron de todo Y aquí sigo Y a día de hoy Incluso sigo aprendiendo Porque bueno Dejémoslo en que Aún me cuesta un poco Te puedo ayudar, ¿vale? Yo aprendí por las malas Y... Te puedo ayudar a ti Aunque sea Un poco Pero claro Déjate ayudar Que sé que... La palabra ayudar No te gusta mucho Pero... O sea, te gusta En caso de que ayudes tú Ya me entiendes ¿Sí? Sí Vale Entonces tenemos trata Es que el problema es Tú también te estás fijando, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva Mirando? Yo creo que Vale Sigamos hablando Me voy a fijar de reojo Tengo muy cerca Los binoculares Si vuelve a asomar Miro quién es Porque ha subido Una segunda persona Bueno Eh... Perdón Hay cosas que nunca he cambiado No Eh... Lo he dicho Mira Yo en lo personal Mucho tiroteo Y demás No puedo meterme Que digamos Vale Acabo de ser padre Pero... De eso me encargo yo No te preocupes Pero en lo... En lo que es más Personal Fíjate tú Que tengo una vacante libre Muy, muy larga Más o menos Hasta que... Hasta que Aurora Comienza a caminar Más o menos Así que tienes Un margen largo Pues si voy a una tensa No se busca el ratillo No te preocupes Además en ese caso Estamos los dos No te preocupes Este es algo que voy a cambiar ¿Há? No te preocupes Gracias.